Monocor del Trillo La soledad, sequía del alma, calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba, cara al cielo pensando en vos, silente rezaba. Por goza de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas, la cáncer no es. La cáncer es el alma, por una muchacha, joya vigilada, la cáncer no es nada. Un catre de tientos de buey, luna enamorada, caución juratoria es la ley, por mujer robada. Resonancia es recordación, juventud lejana, era tan hermosa esa flor que valió cortarla. Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas, la cáncer no es. Carcel es el alma, por una muchacha, joya vigilada, la cáncer no es nada. Monocor del grillo, cantor, orquesta del alba, comunión de la soledad, sequía del alma. Calabozo en sombra, calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba, cara al cielo pensando en vos, silente rezaba. Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas, la cáncer no es. Carcel es el alma, por una muchacha, joya vigilada, la cáncer no es nada. Por una guayaba, dulce por moseña, la cáncer no es nada.